¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos un día más a Kingdom Rush. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Nos vamos ahora a las minas Paso Frío, ¿vale? Campaña. La capital está a salvo gracias a ti, general. Ahora nuestro buen rey te encomienda la misión de abrir un camino seguro por las montañas para poder atacar Balardun. Balardun y así derrotar a Beznan y a sus ejércitos. La primera parada en tu viaje serán las minas Paso Frío que fueron abandonadas hace años y ahora son el hogar de las tribus de troles Ahraj, ¿vale? Para ayudarte en tu misión y acompañar a una brigada de los mosqueteros reales de su majestad. ¡Guachaval! Los mosqueteros tienen un rango que alucina, loco. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Estás listo? A ver, me gustaría. Que aquí haya... Mosquetero. Que aquí haya... Una torre, una guarida de... Vale. ¡Donde esto! Vale, a ver... Edros listos. ¡Bulles! Avati, por honor y gloria. Avati, por honor y gloria, por el rey. Bandido, por bandido. Swift, como el viento. Tío, estáis súper bien equipados, joder. Vaya ruina. Vale, esto lo voy a poner aquí. Sé que pueden entrar por los túneles y salir por los demás, pero bueno. ¡Una oveja boom! A ver. Si se sube, puedo matarlo. Es que necesito que suba de nivel. Estas dos son las torretas principales. O sea que hay que tener cuidado y mejorarlo en consecuencia. A ver. Para no salir por allá va. A ver. ¿Y por qué uso tanto los arqueros? Pues porque es donde tengo metidas todos los puntos de maestría. Vaya. Porque tienen crítico y porque tienen penetración de armadura. Entonces. Por eso me interesa principalmente. Con esto no hay problema. Vale, van a morir. No os preocupéis. Yo sé que podría parecer que no, pero si van a morir. No os preocupéis. Venga. Vamos a ver. Vale, yo creo que... Voy a esperarme un poco. porque eso vale, ahora esta tia lo voy a poner aquí estos dan mucho asco chavales, estos se regeneran tío, mira la vida, que cabrones vamos a ver vale, vale, la de arriba, o sea esta de aquí abajo, esta va a ser mosquetero ¿vale? ¿por qué? mira el rango que tiene, vale, y esta va a ser esta no, vamos a hacerlo al revés, lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer al revés regenerate esa máquina, vamos a ver, lo vamos a hacer al revés, mosquetero vamos a ponerlo aquí daño muy alto, regeneración de vitalidad y velocidad media, troll, guerreros muy resistentes que pueden regenerar su herida rápidamente vamos a ponerlo aquí ¡Vamos! ¡Vamos! meten tiracos en la cabeza hermano tienen un de estos un crítico que flipa la una de las habilidades un crítico que hace instaquil aquí probabilidad de matar a un enemigo al instante o de infligir daño masivo one shot one kill disparo una muerte luego invernal hijo astuta y letales estas bestias pueden vencer a todos los guerreros salvo a los mejores resistencia a la magia esquiva ataques cuerpo a cuerpo y velocidad muy alta son unos perros en lo que son literal vamos a ver vamos a ver a quién podemos mejorar ahora que los soldados tampoco los podemos descuidar los soldados tampoco los podemos descuidar mucho porque si no la liamos básicamente esto yo sé que va a aguantar mucho vale porque bueno tiene pero bueno ya está me costiera dado 400 me quita 40 o 30 entre 30 y 40 por tiro los otros 5 o 6 no estos cabrones no hermano veneno por eso me he esperado simplemente porque si no la liamos no 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 cuidado ahora más veneno hace falta a la calle hija vamos a ver vamos a ver vamos a ver, saqué al gatillo en la calle el hombre bueno, la mujer vamos a ver no más que tenemos ya el veneno al máximo escondrijo de guardabosques esto también necesito lo de insta kill voy a tirar eso ahí para desgastarlo un poco básicamente tampoco tiene muchas finalidades a ver vale, el veneno debería ser suficiente para los marauders están muertos esto eh ¿Por qué los ignora? Es que no lo entiendo. A ver. Vale. Siguiente oleada. Vaya, los cabrones van a salir por ahí delante. Vale. Un segundo atrapado. Está muy bien. Esto es como un cañonazo que meten. Vale. Se ve. Cuando matan a alguien con la habilidad pone headshot. Ahí estamos. Uf. Vaya viaje. Cuando sale con la onda esta. Es que se ven los circulitos al lado de la bala. A ver si lo vemos. No, ese no. Ese tampoco. Tampoco. Ese. Y además cogen otro rifle. Si os dais cuenta. A ver. Ahí, coge un francotirado. Este también ahora prácticamente entero. Así que no me preocupo. Hago así. Está al máximo. Vamos a centrarnos ahora. Dios, qué pila tú. O sea, esto es experiencia de gratis aquí. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues ya estaría. Esta es la última oleada. Sencillito. Vamos a ver. El veneno aún así. Lo tenemos que poner. ¿Veneno o soldado? Vamos a esperarnos para gastar dinero. Porque un truquillo que podéis utilizar. Es que cuando mejoráis unas barracas. Si los soldados están todos muertos. Salen directo automáticamente. ¿Vale? Salen los soldados que falten. A ver si cogen el cañón y pegan un tiro ahí. Con el cañón. Espera el destrozo que hacen ahí. A ver, lo van a coger ya mismo. No es más a melee. Bien. Pues creo que hemos ganado ya. ¿No? Pues ya está, chavales. Vamos a ver. Continuamos. Vale. Pero he desbloqueado. Es que pila de vida, ¿no? Uno y de daño. Es el que más daño tiene. Para ver, más lento, ¿no? Uf, este... Cuidado, ¿eh? Los truones y los rayos no tienen nada que ver con este impacto. Desata una lluvia de bala y le hace pisar con cuidado por miedo a toparse con un arsenal de minas. Polín muerte lejana. Vaya nombre. Mierda. A ver. Me lo voy a poner. Vale. Están excelentemente equipados. Vamos a ver. Que no quiero despistar tampoco la magia y esto, ¿eh? Aumenta el alcance de los ataques de artillería. Pero es que los... Estomps le están dando la partida. Pues nada, chavales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Kingdom Rush, ¿vale? Entrando ya... O eso tiene que ser... Habiendo jugado al último, estando en la nieve, Nubendaval seguramente sea, ¿vale? Así que cuidad muchísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.